Estoy picadísima con los diferentes canales que tiene String Green Music para todos los suscriptores de Star TV. Ya bajé la app y me dio la oportunidad de accesar a más de 2.000 canales de música. Y esto, bueno, está buenísimo, ya que me había cansado de escuchar lo mismo todo el tiempo. Y con String Green Music estoy descubriendo nuevas propuestas, nuevos cantantes para todos los estados de ánimo. La aplicación está increíble. Acabo de descubrir nuevas propuestas de mis géneros favoritos y, bueno, no saben, de verdad, hay música de todo el mundo. Claro que le dedico algunas horas del día a la música mexicana y hasta al reggaetón, que la verdad me puede ir bastante buenas, ¿eh? Te recomiendo que bajes la app de String Green Music. No te vas a arrepentir, es completamente gratis. Sí, gratis. Tú vive la vida. Que la música va por nuestra cuenta.